Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que vuelven los vlogs en Bogotá, aunque ahorita no estoy exactamente en Bogotá, estoy en la calera. Miren todo este verde. Estamos en la casa de un amigo de mis papás que van a hacer un asado, entonces nos invitaron y esta casa está llena de animales muy chéveres, entonces les vamos a mostrar. Y quiero mostrarles mi pinta, es que aquí en la calera es como en la montaña, entonces hace muchísimo... Disculpen, estoy grabando... Son los gansos, ¿se llaman? Sí, no, son gansos o patos, algunos de los dos. Bueno, es en una montaña, entonces hace muchísimo, muchísimo frío, así que me puse este saquito que es como cuello tortuga y me encanta cómo se ve. Ustedes saben que yo nunca utilizo estos cuellos altos, pero me gusta, me gusta. ¿A ti te gusta, Dani? Dani está enfermita. ¿Qué tienes? Cuéntanos. No sé, creo que me va a dar gripa. Bien, está frío. Dani les va a mostrar mi pinta. Miren, este es el outfit de Malé. Tengo rain boots, pantalón negro, este saquito y esta chiquita porque está haciendo mucho frío. No sé si me escucharon. Y tengo... Me cortaron el pelo, pero era necesario. Miren, aquí están los patos slash gansos. Yo creo que son gansos. Mentiras. No, mentiras, creo que sí son patos. Bueno, pongan en los comentarios qué son. Me muero, hay un trampolín. Yo amo los trampolines, pero creo que no estoy en pinta de saltar. Nada más da pena porque todo el mundo está allá y todos son pues grandes. Entonces, eh. Miren, hay un perro. Hola, lindo. Hola, lindo. De chiquita, uno así de esta raza me mordió. Pero tú no, tú eres muy lindo. Miren, esta casa está súper bonita. Miren esta fuente. Oh my God, quiero una foto acá. Y vimos unos gatos allá arriba. Entonces, vamos a subir. Oh, por Dios. Miren esto. ¡Qué gato tan lindo! Miren los ojos. Está gigante. Oh, por Dios. Y parece... ¿Cómo? Ay, él quiere que lo consintamos. Ay, mi lindo. Ay, no. Pero no me atrevo. Dani, dale. Hola, lindo. Cuidado, ten cuidado. Hola. A ver. Mi impresión son los ojos. Y si está más chiquito, divino. Miren, se vino a chismosear. Ay. A ver qué era eso tan bueno. Quiere que lo consientan esa él. Divinos. Divinos. A mí me encantan los gatos. Aunque no sé. Creo que soy más de perros. Porque hay unos gatos que son súper esquivos. Entonces, eso no me gusta. A mí me encanta como apachacharlos y consentirlos. Pero bueno. Vamos a seguir explorando. Ok, espérate. Repite lo que acabas de decirme. No. Y ahí me dice. ¿Tengo frío? ¿Tengo hambre? ¿Estoy cansada? Quiero irme acá. Sí. Estoy como medio enferma y me traen a la calera. Sí, no te entiendo. Y la verdad es que pues esto es más como asado de... Adultos. Adultos. Entonces, literalmente ahorita estaban mis papás. Como ignorándome. Hablando con otros señores. Daniela con su libro. Ignorándome. O sea, ¿quién trae un libro? ¿Ah? Cuando tienes una hermana tan divertida. ¿Por qué necesitarías un libro? Porque eres hermana muy divertida. Tiene datos. No, no tengo datos. Parece que estoy toda... Y hay mucha gente. Ay, ese gatito está hermoso. Hay muchísima gente. O sea, miren todos los carros que hay. Y hay más afuera. Hay muchísima gente. Solo que no les he filmado. Porque pues me da pena filmarlos. Pero esto está llenísimo. Miren, esa es la finca. Y vamos a buscar las vacas. Creo que se fueron a ordeñar vacas. Así que yay, Dani. Vamos a ordeñar. Ay, no. Qué risa. Vamos a ir así con el pulgar y va. Eso es horrible. Explícanos. ¿Cómo se ordeña una vaca? Es que no, no sé. Es raro. Pero yo gané un concurso de eso. Pero esta vez paso, paso. Dani, me estaba explicando. Dani, me estaba explicando. Me estaba haciendo como, no, mira, ordeñar. Es así. La verdad que no. Creo que yo nunca ordeñaba una vaca. Y es muy raro porque mi abuelita antes tenía una. Bueno, a lo mejor sí lo he hecho, pero chiquita. Pero mi abuelita tenía una finca. Ay, qué risa, cucha hermosa. Hola, bebé lindo. Miren. Hola, bebé lindo. Espero que no tengas pulgas. Espero que no tengas pulgas. Se me metió debajo. Tiene frío. Qué asco, es hermoso. Hola, hola. Es un cachorrito. Es un cachorrito, sí. Miren, ahí están los terneritos. Y las vacotas. Wow. Miren, esta vaca tan enorme. Uy, uy, uy. Ay, ya se ubican ahí solitas. Vea pues. Sí. Ven, ven que ya van a ordeñar. Bueno, ya estamos subiendo. Nos fue muy bien ordeñando. No, igual están utilizando una máquina. Pero bueno. Y creo que hay caballos por acá. Porque me está dando alergia. Nos escapamos. Sí. Nos imaginan todo lo que nos tocó hacer. Bueno. Almorzamos. Lo que ustedes vieron. Ese plato estaba enorme. Y se quedan una comis de entrega ni yo. Y estábamos como... No más. Pero bueno. No, terminamos de comer. Y otros dos jóvenes. Como nosotras. Bueno, son hijos de un amigo de mi papá. También se querían ir. Entonces fuimos como... Nos llevan. Entonces nos fuimos con ellos. Y nos dejaron aquí en la casa. ¡Qué emoción! Entonces sí. Oigan y no les conté lo otro. Qué pena. Esto está oscuro. Bueno. Imagínense que íbamos saliendo. Y uno de los meseros. Fue súper lindo. Y nos dijo. ¿Cómo ya se van? Y nosotras sí. Y dijo. ¿Cómo y el postre? Y yo. ¡Ay! ¿Qué iban a dar? Entonces dijo. Como... No íbamos a dar pie de limón. Y a mí me encanta el pie de limón. Y yo. ¡Ay! ¡Qué lástima! Y fue todo. Espérense un segundito. Y miren lo que nos dio. Espérense ya les muestro. ¡Ups! No quiero mostrarles el desorden de la cocina. Que ahí están preparados. Para ver si está. Deliciosito. Obviamente no lo dio completo. Pero ya comimos un poquito. Y está delicioso. Así que si estás viendo esto. Gracias. No creo que esté viendo esto. Pero de verdad. ¡Qué lindo! El caso es que nos dio ese postre. Nos fuimos. Me mareé en el carro. El siguiente me estoy mareando mucho. Pero. Pero sí. Entonces llegué acá como a descansar un poquito. Y ahora tengo que filmar. Tengo que filmar rapidísimo. Bueno. Me voy a dejar de mover. Porque el cambio de luces. Está haciendo que me vea loquísima. El caso es que voy a filmar un videito para ustedes. Y subirlo. Intentar subirlo hoy mismo. O si no mañana. Tengo que hacer unos trabajos. Pero de verdad. Lo único que quiero es dormir. Estoy muy cansada. Porque anoche llegué como a las. Como a las 12. Y me terminé durmiendo como a las 2 de la mañana. Entonces. Y me levantaron temprano. Pero bueno. Voy a arreglarme un poquito. Que parezco lo que soy toda brillante. Y. Les voy a mostrar que voy a filmar. Quiero contarles. Que filmé por 2 horas. Y todo fue un fracaso. Simplemente. No. No. No se dieron las cosas. No me fluye. No estaba en la actitud. No estaba. Bien. Me estaba trabando mucho. Estaba repitiendo mucho. Y. Ya. Hasta cuando me pasa esto. Soy como. Hoy no es el día para filmar. O sea. Ustedes saben que yo lo que quiero. Es como. Estar súper feliz. Y súper contenta. Y hablarles. Y transmitirles como buena energía. Pero en estos momentos. De verdad. No. No podía hacer eso. Y prefiero. No subir video esta semana. A subirles uno como mediocre. Y que no me guste. Y que no me llene. Me aburrí. De escucharme. Mentiras. Nunca terminé este vlog. Me acabo de dar cuenta. Ahorita lo estaba editando. Y nunca me despedí. Habló de. Lo que les estaba diciendo. Como por media hora. Se estaba re frustrada. Se estaba. No. Y me sentía muy mal. Por no haber podido subir ese video. A tiempo. Pero. Cosas pasan. Y bueno. Ya luego. Lo filmé otro día. Y todo fue perfecto. Y lo filmé de una. Y lo edité. Y lo subí. Se les gustó mucho. Entonces sí. Vine aquí a despedirme. Como pueden ver. Estoy. Con la cara lavada. El pelo parece sucio. Pero no. La verdad es que me hizo una mascarilla. Y. Y quedó como. Muy hidratado. ¿Sí? O sea. No es grasa. Es. Son aceites. No sé. Bueno. Lo que decía. Que tuviera esa mascarilla. Pero bueno. Entonces. Ya me despido. Les mando. Un beso enorme. Y que estén muy bien. Chao. 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 ¡Gracias!